¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí tenemos Pedí el pack que venía con globos Porque venía la bombona sola O el pack con globos Y como veis aquí trae cinta para atar los globos Y aquí trae los globos Lo que nos interesa es La bombona Tío, que no pesa nada, tío La puedo lanzar con un dedo, con el dedo pequeño, mirad Y es una bombona de... No sé si es de metal esto o a cero Que raro es por debajo, tío Es una subvenida de vaca Es verdad, ¿eh? Bueno, pues tenemos la bombona de helio No sé cómo va a funcionar esto No sé si va a funcionar al 100% Porque tengo que hacer la prueba aún No sé si me va a poder llenar Completamente la rueda de helio Pero esperemos que sí Yo creo que sí va a poder José, una pregunta Tengo una pregunta para ti ¿Cuántos likes crees que tienen que darnos por este vídeo? Por haber hecho este experimento con helio en la bici 40.000 likes Yo lo habéis escuchado Con el helio 40.000 likes Si vamos a 40.000 likes Hacemos otro de estos vídeos, ¿vale? Así que ya sabéis José, ¿tú crees que llegaremos a 40.000 likes? Está claro que llegaremos Vamos a bajar ahora a un bazar A comprar una mancha Voy a intentar adaptarle una manguera De la misma mancha de hinchar la bici A ver si así Pues podemos hinchar la bici Con la presión de la misma bombona, ¿vale? Así que vamos a por la mancha Bueno, aquí tenemos El linchador Segundo Y vale 4 pavos 3,95 A ver si este me sirve para poder adaptarlo A la bombona Voy a pesar ahora la bici Para saber cuánto pesa Antes del helio Y luego vamos a ver cuánto pesa después del helio Como estáis viendo ahí pesa 12,06 0,08 Voy subiendo y bajando Pero bueno Eso es lo que pesaba con la otra báscula Bueno chavales Como veis He hecho una paña aquí He comprado la mancha esa que os he enseñado antes Le he cortado a la punta La he puesto aquí En la boquilla de la bombona Le he encajado bien Y luego le he puesto cinta No sé si se va a aguantar Pero igualmente voy a aguantar con la mano Cuando hinche las ruedas A ver cómo ha quedado más o menos Vale Un poco cutre con la cinta Pero bueno Es lo que he podido hacer Voy a deshinchar Las cámaras de la bici Las dos Pero voy a apretarlas con la mano Las voy a desmontar Para apretarlas con la mano Para sacarle todo el aire A ver si puedo sacárselo Por lo menos El 95% del aire Estoy aquí sacando La cámara Sin desmontar la rueda Porque solamente nos hace falta quitar el aire Mirad cómo ha quedado chavales De tal manera que es que está Sin aire Está como Si estuviese basado al vacío Bueno Ya tenemos deshinchadas Las dos ruedas Tenemos el helio aquí Vale Una cosa que no he dicho Y siempre lo repito Las cosas que yo hago Así que del tipo esto No las hagáis vosotros ¿Vale? Aunque esto no es inflamable ¿Vale? No explota Ni nada Ni se prende fuego Porque es para globos De hecho Lo regalan en muchos restaurantes Así que No tienen problemas Yo lo voy a hacer Voy a hacer la prueba Vosotros veis cómo se hace Pero no lo intentéis ¿Vale? Así que Voy a Meter esto por aquí Esperemos que funcione Vale Creo que se abre Este lado Está cogiendo aire Eh Creo que sí ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Estoy echando! Dios, qué dices, tío Que sí, que sí Que sí que tiene presión, ¿eh? Aguántalo 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 No, 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 no No, no, no Es que sí coge presión, tío A ver Vale, va a frotar la mano, tío No, 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 no No, no, no No, no, no Aguántalo 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 No pasa nada, tío Que tampoco tiene tanta potencia todavía Vamos a echar un poco la de atrás Si yo cierro esta llave de aquí Ya no sale más aire Aunque se escuche que sale Sí Pero es porque es el aire que está aquí en esta manguera Vale ¿Qué tal? Intentar de que no esté más montada ni nada Aguántalo ¿Está echándose? Sí Sí, 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 sí Ya se ve ¡Wow! Y vamos a ver con el helio Si cambia este peso No sé nada ni siquiera Ahora lo que toca ya es salir a la calle Y probarla Y dar algunas vueltas con la bici así Pero como veis Está mojado todo el pavimento Porque está bebiendo Pero me da igual Bueno, ahora vamos a probar la bici Voy a ir subiendo encima de ella Como veis Y funciona bastante bien El helio no ha afectado en nada Al parecer Funciona como el aire normal Lo único que le ha quitado Un poco de peso eso sí Sí que está un poco mojada la plaza Esperemos no mejorarnos Estamos de vuelta en la plaza Estamos de vuelta en la plaza Como decía Donde Josie aprendió el bunny hop Voy a ponerme a hacer bunny hop con la bici Y a ver qué tal me baño Y os voy a decir Si siento que pesé menos de verdad A la hora de saltar A ver Es muy raro tío ¿Te notas o no? Sí, pesa Yo la siento igual Yo sé Bueno, es que la tuya no la llevo nunca ¡Uuuuuh! Casi Pero no O sea, se nota muy poco No vale la pena hacer esto Para quitarle peso a la bici O sea que Básicamente Lo mejor es Cambiar piezas O Hacer algo que vamos a hacer En el siguiente vídeo Con mi amigo Pera En el taller Que va a ser Quitarle peso a la bici De una forma Que os va a molar ¿Vale? Así que Si llegamos A los 40.000 likes Que ha pedido José En este vídeo Vais a ver Ese vídeo Cómo quitarle peso a la bici Sin necesidad De tener que invertir pasta En piezas Saca tú un bar spin Eso que te sacas ya, José ¿A verlo? Vale A la primera Va Pues sí Vale Vale Ahora me tienes que hacer Un bar spin Y luego seguido Me haces Un pony hop Me lo doble Ahora 160 No más adelante Buena A venta, tío Solo a venta Vamos a aprender A hacer no foot Ya Ahora tiene que hacerlo Saliendo de la rampa Tenemos un nuevo alumno Hoy en la clase Que va a aprender A hacer bunny hop Va Enseñanos Cómo lo harías A ver Otra vez Ahí está Le he levantado bien Le he levantado Unos tres dedos O sea que algo has hecho Necesitas levantar La adelante Y cuando tengas la adelante levantada Hace un movimiento Después un poquito ¿Vale? Sin coger Sí Sin coger Las manos así hacia adelante Para levantar la parte de atrás Y levanta más tiempo la adelante Levanta más tiempo la adelante Eso es Ahora un poco mejor ¿Has visto? Eso es Ahí Ahí está Ahí mejor ya Ahí mejor ya Eso Ahí mejor Ahí está Un poco más alto Encoge más Encoge las manos para arriba Ahí muy bien Eso es Ahí te he visto mejor Sigues haciéndolo así Y lo podrás conseguir Y hacerlo bien De aquí a poco En altillo E hijo Sabéislo tú Cómo lo llevas El bunny hop Lo más alto posible Lleva Y pensé que hace poco Lo aprendiste Estabas A cuánto A tres o cuatro dedos O un palmo Cuando empezaste Fueron cuatro dedos Como él Mira ahora A otra vez Dentro de nada Me sobrepasas a mí Bueno y aquí finalizamos el vídeo Espero que os haya gustado Este reto Creo que ha sido De los retos más graciosos Que hemos hecho en mi canal Creo no Ha sido Pero bueno Una pregunta que seguramente Mucha gente se haría Y también quiero responderla Como respondí La velocidad de la BMX Y bueno Este ha sido El vídeo en sí Del Helio Espero que lo apoyéis mucho Con muchos likes Para seguir haciendo retos así Intento siempre traer Un vídeo de un reto Luego otro vídeo Montando Luego otro vídeo Haciendo llamados de trucos Entonces un poco de cada cosa ¿Vale? Intentaré hacer esto cada semana Y así lo tenéis un poco más variado Gracias al Kilian Que nos está ayudando también Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Para que veáis que es Helio Acabo de hechar a este globo Y lo suelto No estamos a creer No estamos a creer No Hostia tío Que no llego No llego a cogerlo ¿Puedes cogerlo tú José? Yo sí ¿Qué es esto José? Es una pizada de fútbol Es una pizada de estas que se empieza a pedir Esta del Del pasar, ¿no? Sí, te veo ¿Veis? Aquí tiene Una de las Yo creo que le he costado cuatro No sé Pues esto tiene aquí como Cerillas Y explota Y bueno, ahora nos vamos a ir Con el apartado de Los saludos Y la respuesta a vuestras preguntas En principio Ahora son solamente veo saludos Así que vamos a empezar Con los primeros que comentaron En el Instagram Tips BMXYT ¿Vale? Que es el Instagram Oficial del canal Puse una foto Y pregunté A ver quién adivinaba Lo que estábamos haciendo En esa foto Y al cabo Un minuto comentó Alguien Que voy a decir su nombre ahora Y lo acertó DaniFTC7 Lo adivinó Así que ya podéis ir a ver La foto que es Que es la última Y lo que dijo él Que es el primer comentario Bueno, el segundo en este caso Y bueno Un saludo para ti, Dani Un saludo para Romanet Barra baja 22 Un saludo para Barra baja K.deu Punto 72 Barra baja Otro saludo para MRLauti MD Un saludo para Plomi19 Otro para AKAlesito Otro para Javichu Solo 09 Aguilera Barra baja 60 Daguado Barra baja 25 Salva Rodrígue Emi Con Y Punto Burnet Y Bauti Capizano Un saludo para Todos vosotros Espero que sigáis Ahí comentando En cada vídeo Y en Instagram También Para saludaros Y también Hacerme preguntas Para responder Esas preguntas Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Subtitulado Subtitulado ¡Suscríbete!